¿Qué es el Senado Chaguán? Toda la enfermedad de lo que es la colitis ulcerosa y el Crohn, cómo se trata con la terapia biológica de última generación y plantearle que si no es por el auge podría ser a través de la línea de las enfermedades de alto costo porque los remedios y los medicamentos son carísimos. Pero nos atendió muy amablemente, tiene toda la disposición de hacerlo, hablamos de un fondo internacional que por ahí se podría recurrir, que obviamente en forma muy honesta él dice no es rápido, pero lo importante es que se comiencen a hacer. Y ya aquí hemos dado un tremendo paso, así que estoy muy contenta y muy agradecida porque la verdad que yo soy una cara visible por ser un hombre conocido de los medios de comunicación, pero represento a miles de miles de personas que están con niños pequeñitos, con diagnóstico de crono de colitis ulcerosa, adultos, gente que de repente no ve esperanza porque no tiene la posibilidad de adquirir los medicamentos. En el día de ayer tuvimos ya una reunión con el subsecretario Jorge Díaz para los efectos de iniciar una mesa de conversación respecto de la posibilidad de iniciar un plan piloto respecto de esta enfermedad, tanto del Crohn como la colitis ulcerosa. La idea es aportar también desde la sociedad científica la posibilidad de un protocolo de esta enfermedad, hoy día no existe en el mundo un protocolo completo, efectivamente. Hay como estudios pero que no se han terminado. Así es, del Crohn y la colitis ulcerosa, así que estamos muy esperanzados que la sociedad médica, más la sociedad civil de las personas que están afectadas, más Paulina que ha sido también uno de los rostros visibles de la enfermedad, nos permita justamente sacarlo adelante. Ayer el subsecretario nos hablaba justamente de un fondo internacional para la adquisición de medicamentos, puesto que hoy día estos son traídos solamente por un laboratorio, tienen alto costo, van desde el tratamiento desde los 400, 300 mil pesos a los 2 millones de pesos cuando son enfermedades crónicas y por eso mismo es tan importante ponerla dentro de la prioridad y dentro de un tratamiento especial, sea el auge o sea de enfermedades de alto riesgo o alto costo, o bien dentro del conjunto de enfermedades raras que también se cree crear un fondo al interior del propio gobierno. Así que esperamos que nos vaya bien y esto es un paso fundamental, que el ministro esté sensibilizado. Bueno, ya ayer tuvimos la reunión con el subsecretario y esto dice que estamos avanzando a paso seguro para poder conversar este tema.